Muy bien, bueno, pues nada, agradeceros que estéis ahí para hablar un poco de cómo es usar IFTT y el sistema de automatización, ¿vale? Y pensar que estoy viendo aquí en segundo plano, pues casi lo que decís en tiempo real, ¿vale? Y cualquier cosa que os surja o duda, pues no os cortéis en interrumpir y en preguntar, ¿vale? Pensar un poco que aunque este formato no estéis muy habituados, nosotros lo usamos con muchísima frecuencia, desde hace prácticamente ya dos años, aunque es prácticamente tira con estos problemas de audio que hemos tenido ahora, pero vamos a ver si yo creo que ha tenido una buena acogida tanto por vosotros en Sevilla como los compañeros de Málaga y posiblemente las próximas sesiones las vamos a hacer en este formato o incluso por Skype para que podáis compartir o nos podamos ver si queréis y nos podamos escuchar, ¿de acuerdo? Es un intento de que la formación continúe y que independientemente de las circunstancias que ocurran, pues todos y todas podamos seguir con nuestra formación y ahora más que nunca hacer un esfuerzo conjunto por avanzar e implementar sistemas que nos hagan mucho más eficientes y mucho más eficaces a la hora de elaborar nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Como os decía, el concepto de automatización se rige básicamente por encontrar soluciones que hagan que las máquinas trabajen para nosotros, ¿no? Ese sueño de que las máquinas nos obedezcan y hagan en todo momento todo lo que nosotros queramos, pues forman parte en realidad de un sueño de hace muchos años, de que sobre todo en tareas complejas o repetitivas o incluso peligrosas, ¿vale? Las máquinas las hagan por nosotros, ¿de acuerdo? En ese análisis, el concepto básico, claro, todo esto es un poco pre-coronavirus y entonces esta presentación estaba muy enfocada a ahorraros tiempo y esfuerzos. Ahora también nos puede ayudar a que nuestros procesos de transformación digital se pongan realmente en marcha, ¿de acuerdo? Y que nos permitan interconectar servicios y flujos de trabajo que hasta ahora estaban inconexos. La transformación digital tiene muchos aspectos positivos y uno de ellos es que flujos de trabajo o tareas que están aparentemente separadas de nosotros o que están separadas aparentemente una de otras, mejor dicho, se conviertan en un conjunto de una red de mejoras progresivas que hagan que tengamos más tiempo, pues bueno, como dice mi jefe, ¿no? Para divertirnos innovando y creando cosas nuevas y servicios nuevos. El objetivo de hoy, por lo tanto, es conocer qué es el concepto de programación de bajo nivel, centrarnos en algunas recetas o en algunos consejos introductorios de lo que es IFTT para vosotros o que puede suponer IFTT para vosotros, empezar un proceso de mapeado de flujos de trabajo dentro de vuestra propia empresa y de vuestra propia actividad, pero también un proceso de automatización sobre trabajos colaborativos, ¿vale? Es decir, extender las bonanzas y lo que nos puede aportar la automatización a también cualquier parte de nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Bien, estos son los contenidos que en la clase de Málaga vimos. Vamos a compactarlos un poco porque, bueno, la formación online pues siempre resulta un poquito menos dinámica. Por eso ya os digo que en las próximas vamos a optar por la tecnología de Sky y la posibilidad de que podáis compartir en voz, ¿vale? Y lo que vamos a ver es algunos ejemplos de transformación o de automatización que ya existen. Vamos a centrarnos, el bloque central va a estar supeditado, centrado sobre todo en IFTT, pero también vamos a comprender o a entender que los flujos de trabajo automatizados básicamente están ya integrados en muchísimas de las aplicaciones de productividad. El otro día estuve justo con Miguel Ángel Romero y estuvimos, él tenía muy claro qué es lo que quería hacer y después de un rato, entre los dos, encontramos la manera de automatizar varios de los servicios de su empresa, lo cual a la larga le va a suponer una agilización progresiva de su día a día, ¿de acuerdo? Y esto puede parecer algo muy complejo, pero que en realidad hecho como una manera de pensar y de actuar pues hace que cada vez que tú detectes que en tu trabajo hay un... o en tus tareas o en las responsabilidades de las personas que tú llevas a tu cargo hay posibilidad de que las máquinas, de que las automatizaciones las hagan por nosotros, el resultado final es que se piensa de forma diferente, de forma mucho más productiva. El tener siempre la posibilidad de, por el rabillo del ojo, detectar qué podemos semi-automatizar o qué procesos podemos automatizar, se deriva finalmente en una integración del recetario y de las automatizaciones que ayuda muchísimo, ¿vale? Vamos a ver qué es el concepto este de automatización, porque bueno, Miguel Ángel sé que, bueno, pues que de hecho nosotros como los conocemos siempre somos muy frikis de esto de la automatización y lo tenemos muy claro porque nos gusta, pero si a lo mejor no habéis trabajado nunca con procesos de automatización os puede resultar aterrizar un poquito complejo. Me podéis ir comentando... ¡Viva las matemáticas! Ya podéis deducir lo que Miguel Ángel y yo hemos estudiado. Bueno, alguno de vosotros pues me puede comentar si está acostumbrado o entiende o alguna vez utilizado procesos de automatización. El más arcaico, sé que sois todos tremendamente jóvenes, ¿vale? Casi millennials, pero a lo mejor os suena este dispositivo que tenéis ahí, ¿vale? Un dispositivo que quizás es el primer dispositivo que cayó en mis manos que era susceptible de ser automatizado, ¿vale? Las alarmas, ¿no? El hecho de que cada día tú te levantes a una hora y tengas que perder esos pequeños segundos en generar esa alarma todos los días, pues para mí fue un alucine cuando me regalaron, no sé si fue por la primera comunión o por unas navidades y cayó en mis manos este dispositivo que aparte de tener una pantalla digital donde sí se podía ver bien las horas, pero a mí siempre me ha costado el tema de las agujas controlado mucho y cuando alguien me ha preguntado, tengo que estar con los dedos mirando, ¿vale? Pues, bromas aparte, es el primer concepto de automatización que los más, los que tenemos un poquito más de edad hemos podido ver en nuestras vidas, ¿no? Todo esto fue solamente el comienzo. Después llegaron, pues, automatizaciones en herramientas de ofimática que seguramente a lo mejor si habéis trabajado en temas de administración o de administrativo ya por los finales de los 90, principios de siglo, era muy habitual ya empezar a hacer esto. Aquí ya se dibuja en los procesos tanto de programación y de automatización compleja como los de baja programación las tres cosas que necesitamos, ¿vale? Necesitamos un entorno donde esa programación se quede almacenada. En el reloj, que era muy sencillo, se quedaba en la pequeña memoria de cuarzo que tenían estos dispositivos y tienen todavía que se pueden comprar como son los relojes de Casio, ¿no? Después necesitamos lo que se va a llamar un desencadenante. Algo que ocurra, una variable que puede ser la ubicación, puede ser la hora, puede ser entrar en una red Wi-Fi, que se llaman triggers, desencadenantes. Son, a la postre, rutinas que se quedan vigilando en segundo plano y si no hay un cambio de las condiciones, no actúan. Y si hay un cambio de las condiciones que hemos grabado justo en ese entorno, pues de repente hay necesidad de hacer el tercer paso, que es lo que se denomina una acción, ¿vale? Por lo tanto, en un sitio se tiene que quedar almacenado, memorizado, esa programación, esas órdenes, esas variables que se cambian para que podamos lograr una acción concreta. Puede ser una notificación, guardar un documento, abrir una aplicación, etc. En ese círculo de cuatro partes, pues vamos a tener, como ya hemos dicho, ese entorno de grabación, unas condiciones de activación, unas acciones y, por supuesto, lo que no hemos visto antes, que son una serie de recursos para que la acción ocurra. Es decir, le tenemos que proporcionar a la máquina información, documentación para que efectivamente actúe en consecuencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la programación es a la vez tan sencilla y tan compleja. Realmente, incluso cuando se programa con cualquier lenguaje, como puede ser HTML, Markdown, Java, cualquiera de los lenguajes de programación que os puede sonar, si estáis familiarizados con la creación de contenidos digitales, pues no van más allá de esto. Se supiditan en esa primera fase a un entorno donde se quedan programados, en el caso de Java, de HTML, se quedan grabados en un framework, en un programita, en un software que los almacena y los guarda, se tienen que poner unas condiciones de activación concretas, le tenemos que decir qué acciones o acción o acciones deben tomar a cabo y, por supuesto, le tenemos que proporcionar armamento, munición, para que esa acción se pueda ejecutar, ¿de acuerdo? Y, básicamente, no hay nada más. Un ejemplo de automatización lo tenéis en esta pequeña animación que podéis ver ahí, ¿vale? Esto es lo que se llama Tech Expander. Tech Expander es un lanzador de texto que yo uso con frecuencia y, como podéis ver en la imagen, es uno de los ejemplos de automatización más comunes. Se parece mucho a los atajos de teclado que podemos tener en entorno de PC o de Mac o de movilidad, ¿no? Y, como veis, en este caso, al teclear box.upda, me parece que es box.upda, automáticamente, porque está grabado en un sitio, los campos de dirección de correo, asunto y el cuerpo del texto se quedan cumplimentados, ¿vale? Este es el ejemplo más básico que podemos encontrar a la hora de hablar de automatizaciones, ¿de acuerdo? Puede ser que tengáis con frecuencia, porque tengáis que llevar el aspecto comercial de una empresa, que tengáis con frecuencia que lanzar correos de este tipo. Bueno, pues, lo podéis hacer de esta manera, ¿vale? A mí me gusta mucho Tech Expander, es una herramienta que uso desde hace bastante tiempo y es muy graciosa porque lo que hace es que te acumula y te da estadísticas del tiempo que has ahorrado al teclear, ¿vale? Además, te gamifica. Está muy bien, es una herramienta que os puede ayudar muchísimo a los procesos de automatización, ¿vale? Y que es un ejemplo de cómo grabando recursos o opciones que ocurren con cierta frecuencia, pues podemos lograr resultados repetitivos y nos ahorre mucho tiempo. A mí Tech Expander me da estadísticas y yo creo que desde que no he empezado a usar, pues me hablaba de una semana, creo que eran 10 o 12 días. Días, ¿vale? Si multiplicáis horas por días, os salen un montón de minutos que a mí IfTT me ha, perdón, que Tech Expander me ha ahorrado, ¿vale? Bueno, pues la ventaja de las automatizaciones, por concluir un poco el ejemplo, es que las dejamos en segundo plano actuando y evitamos tener que estar vigilando. Es otra de las consecuencias directas. Se parece mucho, por encontrar otro paralelismo, a cuando grabamos o dejamos activado un correo de aviso de que no vamos a estar disponible durante un tiempo porque estamos fuera de la oficina, ¿vale? Entonces, funciona muy en ese sentido. En el servidor se queda alojado esa respuesta automática y que cada vez que entre un correo en el buzón se le responda de esa manera. Obviamente, nosotros no tenemos que estar vigilando perpetuamente, ni siquiera tenemos que tener abierta la aplicación de correo porque se queda alojado en un servidor externo. Este es el concepto de automatización, ¿vale? Esa posibilidad, esa opción de poder dejar grabado todo en un sitio, ¿vale? De hecho, ahí he puesto el símbolo de Automator que es una aplicación. Bueno, vamos a hablar de, por ir contextualizando y entrando un poco en profundidad, en los abuelos de la automatización, ¿no? Los ejemplos, los hablaba antes, a mí me permitieron ahorrar muchísimo tiempo en mis primeras labores de trabajo, ¿vale? Entonces, para mí es una herramienta incluso que le tengo cierto cariño. Recuerdo perfectamente mi primera opción al usar, combinar correspondencia. Mi primer trabajo como administrativo fue, bueno, pues con una empresa en la que el jefe era, que ahora aquí en Málaga, desgraciadamente, es una figura que tenemos muy presente, es un administrador concursal, ¿vale? Es una persona que, determinada por un juez o una jueza, toma control de una empresa porque está en suspensión de pagos o en situación de pérdida, ¿vale? Y, bueno, pues, Patricia, sí, se está grabando esta sesión, no os preocupéis, esta sesión y las otras las tenéis grabadas, o sea, se están grabando en el canal de YouTube y lo pondremos en la plataforma, así que si alguno se tiene que ausentar, pues no tenéis, pero no cojáis y os vayáis, que esto está muy interesante, ¿vale? Bueno, como decía, y también os pasaremos la presentación y, por supuesto, por los WhatsApp de tutorización a nivel individual, que eso lo he repetido en más de una ocasión, si alguno de vosotros tiene una consulta específica que tiene que ver con el ámbito de su empresa y quiere aplicar este tipo de metodologías, pues no tiene nada más que mandarme un WhatsApp o un audio y ya hacemos una tutoría personalizada, ¿de acuerdo? Bueno, continúo, como decía, pues uno de los primeros trabajos que fueron mi responsabilidad era mandar cartas a todos los proveedores y a creedores que tenían esas empresas que nosotros llevábamos. Recuerdo algunas empresas muy interesantes, muy conocidas aquí en Málaga, como son Interlorce, hacíamos también auditorías de la Cámara de Comercio, de Western Union, empresas relativamente solventes. Creo que de las primeras fue una empresa de perfiles de aluminio, había más de doscientos y pico acreedores. Aquel entonces, cuando yo llegué, no pasa nada, Patricia, no te preocupes. Cuando yo llegué, pues escribían literalmente con una máquina de escribir eléctrica todas las cartas que se enviaban a los proveedores. me costó muy poco trabajo demostrar la potencia de fuego que ofrecían las macros de Word, de cómo aplicar estilos a documentos que no tenían estilo y cómo hacer correos masivos tan solo teniendo que escribir la base del cuerpo del correo o de la carta en este caso y tener una pequeña base de datos con los campos de la información que tenía que coger. Este ejemplo de Abuelo Cebolleta, pues ya os digo, es una opción muy buena. Volviendo al que os he indicado antes, Stacks Spanner, pues es una aplicación que podéis encontrar para Mac y para Windows. Este pago también tiene algunas versiones caídas del camión, ya que no creo que haya nadie de la Guardia ir por ahí, ¿de acuerdo? Que nos ayudan muchísimo. ¿Vale? Ejemplo, una de las labores que yo tengo que hacer con frecuencia, pues bastante, con bachas de frecuencia, es gestionar la cuenta de premium que tenemos de Amazon. Podemos tener perfectamente unos 70 pedidos, sí, al mes inclusive. Sí, una cosa así como, sin exageraros, pedimos muchas cosas y sin, por lo que sea, no podemos pedirlo a un proveedor local, pues lo hacemos por Amazon. Además, muchas veces, ese producto no es para una actividad dentro de Málaga, la tenemos que enviar a Castilla y León, a Extremadura, a Sevilla, a Cádiz. Entonces, no sé, es mucho más operativo hacerlo entre compradores o vendedores de Amazon. Eso genera una presión en mí de tener que estar gestionando pues un montón de facturas, un gran número de facturas. Muchas veces, esas facturas están hechas y otras veces el proveedor hasta que no se las pide y se las tiene que hacer. Yo tengo un sniper, o un snipe, una abreviatura que es ZIP 1 y entonces lo que hace es volcar sobre el campo del texto, el típico cuerpo de correo de por favor, me puede enviar la factura, nombre de, con ZIP tal, dirección tal, formato tal, con no sé qué, no sé cuánto, número de IVA, etcétera, etcétera. Pues hay información súper pesada y pongo ZIP 1 porque tenemos varios ZIP y entonces, dependiendo de para quién es el pedido, pues lanzo esos textos. Todos esos textos que yo tendría que estar copiando y pegando o buscando en un sitio, los hago de ahí. Igual que, por ejemplo, M1 es mi correo corporativo, M2 es mi correo personal, M3 es un correo de Gmail que tengo de toda la vida, que seguramente Miguel conocerá, que es el de HX. Entonces, todas esas invocaciones a mí me ahorran mucho tiempo, ¿de acuerdo? Es un ejemplo de automatización. Otro ejemplo de automatización muy potente, muy bueno, son las automatizaciones sobre carpetas o documentos, ¿vale? Es una herramienta que yo uso también desde hace muchísimo tiempo. tenéis la versión de Hazel para Mac y la de FileJugel para Windows. Básicamente, las dos hacen lo mismo. Lo que hacen es monitorizar una carpeta concreta y actuar en consecuencia. Os pongo un ejemplo. Sí, efectivamente, es el de Gmail, lo conservo. Ya tengo cierta, tanta edad que el correo de Gmail a mí me lo dieron, bueno, tú lo conoces, Miguel Ángel, me lo dio a hacer 10, ¿te acuerdas de él? Me lo dio por invitación. O sea, que imaginaos el tiempo que ya tiene. Bueno, pues, estas aplicaciones de automatización lo que hacen es vigilar carpetas específicas y buscar condiciones sobre esas carpetas. Yo descubrí Heysel hace ya un tiempo cuando, bueno, como era de la Guardia Civil lo puedo decir, pues, descargaba la música como un animal, como un salvaje y Heysel lo que me hacía es que me monitorizaba la carpeta de descargas de esa aplicación de Donkey, no recuerdo cuál usaba y cuando detectaba que se había descargado todo el single entero compilaba esos MP3 en una carpeta, las transformaba a audio, buscaba la carátula y la quemaba sobre un CD. Pero es que hasta si tú tenías el CD metido en el lector del equipo te salía ya el CD hecho como un auténtico señor o señora. ¿Vale? Entonces, Heysel es un sistema de automatización muy potente. FileDriver hace exactamente lo mismo y lo que hace es que vigila una serie de carpetas para que lo que ocurra dentro de esas carpetas se vuelque en otras. El siguiente nivel de automatización con Heysel por ejemplo lo hice en una consultoría muy conocida aquí de Málaga donde estuve donde gestionábamos programas de CP o programas estatales donde se gestionaban cientos de miles de documentos. Una de las cosas que era necesaria era automatizar la generación de fotografías tanto de las clases como de las partes de firmas para que fueran evidencias de que efectivamente la formación se había impartido y volcarlo en una carpeta de control para meterlo en un informe que se remitía al técnico del ministerio. Era un programa bastante potente a la finalización del programa habíamos gestionado más de 55.000 programas lo montamos sobre un ordenador muy pequeñito un Mac Mini de la época y este sistema lo que hacía fue pionero en su momento es que el docente hacía fotografías las subía a una carpeta específica de Dropbox automáticamente Heysel las detectaba al estar localizadas en una carpeta concreta las volcaba a una carpeta donde las comprimía las convertía en un PDF y las renombraba mejor dicho con el nombre de la acción formativa que eran F100 no sé qué guión bajo y te las colocaba en el servidor local ¿vale? Esto evitaba correos electrónicos llamadas y todo tipo de circunstancias que hacían que prácticamente se redujera a la mitad los técnicos que hacían falta para poder gestionar estos programas ¿de acuerdo? Heysel además tiene reconocimiento de OCR y si tú le dices que te busque ciertas ciertos campos dentro de un PDF es capaz de por ejemplo montarte automatizaciones yo la tuve en su momento sobre el correo electrónico te llega el típico correo de Endesa con la factura de la luz te lee el PDF tú como el PDF del proveedor o los proveedores no suelen cambiar tú ya le dices el primero donde tiene que buscar lee la fecha lee el nombre del proveedor y la cuantía y lo puede volcar en una hoja de cálculo ¿vale? todo esto si tenéis proveedores muy habituales pues significa un proceso de automatización muy potente ¿vale? por lo tanto la conclusión es que si rascamos un poquito en superficie nos vamos a encontrar con la posibilidad con la opción de que automatizar procesos es relativamente muy muy fácil es decir no tenemos que echar mano de grandes software o grandes inversiones para lograr una automatización automatización correcta de muchos de los flujos de trabajo de la gestión documental que tenemos ¿de acuerdo? por lo tanto hemos visto hasta ahora que existen unos sistemas de automatización que nos pueden permitir lanzar textos e incluso formularios también monitorizar carpetas y ya pues podríamos empezar a trabajar sobre el concepto de que es realmente IFTTT ¿vale? para ello os voy a poner un vídeo de Chica Geek que es una youtuber de Barcelona a la que conozco por haber compartido micrófono en algún podcast y es una persona que explica muy bien qué es IFTTT ¿vale? es un vídeo yo lo voy a ir parando conforme vea que hay cosas que yo puedo puntualizar ¿vale? y así nos sirve de introducción a qué es IFTTT que viene a ser un poco como si ocurre esto hace esto otro y ese es exactamente el resumen del funcionamiento de IFTTT es una plataforma que combinando diferentes servicios online y aplicaciones consigue automatizar todo tipo de acciones basándose en una serie de condiciones y de acciones que tiene que realizar os voy a poner un ejemplo para que lo veáis más claro todavía gracias a IFTTT podéis hacer por ejemplo que cuando marcáis un email en Gmail con una etiqueta determinada se cree automáticamente un evento en el calendario de Google o que por ejemplo si la aplicación que tenéis de previsión del tiempo en el móvil detecta que al día siguiente va a haber lluvia os envía automáticamente un recordatorio para que no se os olvide llevaros el paraguas cuando salgáis de casa en fin como podéis ver se trata pues de eso de unir servicios plataformas y aplicaciones entre sí combinándolas entre condiciones y acciones para poder automatizar un montón de cosas ahora bien ¿cómo se utiliza IFTTT? bueno el primer paso como es lógico es crear una cuenta de usuario desde su web ifttt.com cosa que podéis hacer bien con los datos que ya tenéis de Google o de Facebook o bien utilizando una dirección de correo electrónico y una contraseña una vez tienes tu cuenta de usuario de IFTTT creada puedes hacer dos cosas por un lado puedes crear tus propios applets que es como IFTTT llama a estas pequeñas funciones de condición y reacción o bien puedes explorar los miles de applets que hay ya en la plataforma de IFTTT y que han sido creados y compartidos por otros usuarios de la comunidad porque ese en realidad es al menos para mí uno de los grandísimos valores de este servicio que todos sus usuarios pueden crear diferentes applets y compartirlos con el resto de usuarios pues para que todo el mundo les pueda sacar provecho así por ejemplo si quieres utilizar alguno de los que he mencionado anteriormente en el vídeo por ejemplo el de que marcas un email con una etiqueta y te crea un evento en el calendario antes de crearlo tú mismo siempre puedes explorar a ver si alguien ya lo ha creado y simplemente puedes añadirlo a tu colección para utilizar alguno de los applets que ya están creados y que han sido compartidos por otros usuarios solo tienes que buscarlo en la web de IFTTT simplemente haz clic en el botón de buscar y podrás buscarlo ya sea por el nombre de alguna de las aplicaciones que quieres usar o utilizando alguna de las categorías que están presentes en la web de IFTTT así por ejemplo si estás buscando un applet relacionado con Instagram o con Gmail o con YouTube puedes buscar por alguna de estas plataformas o si quieres un applet relacionado con productividad o con fotografía con compras o con viajes pues también puedes utilizar las categorías que están en la web de IFTTT muy bien yo creo que más o menos ya con esta aplicación queda un poquito más clara cuál es o qué es el concepto de IFTTT vamos a repasar un poquito el proceso que Chica Geek nos ha contado y es muy sencillo primero tenéis que crear una cuenta es totalmente gratuita y antes de que a lo mejor penséis bueno pues qué dificultad puede tener esto o qué coste tiene esto bueno es total y absolutamente gratuito y además de ser absolutamente gratuito también tenéis que tener en cuenta que es una plataforma que tiene mucho recorrido es una plataforma donde creo que Google invirtió ya unos 300 y pico millones hace un tiempo por lo tanto tiene soportado detrás empresas muy sólidas hay una gran comunidad de recetas entonces siempre con prudencia siempre con sentido de la proporcionalidad no va a haber ningún inconveniente porque le proporcionemos le proporcionemos acceso a ciertos servicios o a ciertas cosas mi primera recomendación es que cuando empecéis a trabajar con IFTTT lo hagáis supeditada a una cuenta vinculada de Gmail porque muchos de los servicios que hay que conectar están basados precisamente en esa herramienta ¿de acuerdo? muy bien lo siguiente es empezar a instalarla en vuestros dispositivos realmente IFTTT adquiere potencia de fuego cuando no depende de nuestra ubicación ¿vale? el hecho de que IFTTT almacene las automatizaciones en ese entorno que os decía al principio en la nube permite que nos acompañe siempre que llevemos un dispositivo móvil o tablet encima ¿vale? existen también aplicaciones versiones app para Android y para IOS perfectamente funcionales donde podemos no solamente ejecutar las recetas sino también modificarlas o incluso crearlas ¿vale? IFTTT es por lo tanto una aplicación perdón un servicio que interconecta plataformas y otras aplicaciones que tiene sentido cuando nos acompaña en cualquier contexto profesional estemos en el trabajo estemos en la oficina o estemos donde estemos ¿de acuerdo? entonces es muy importante que lo acompañéis aparte de con un uso desde el ordenador a un uso también desde las aplicaciones de dispositivos móviles lo siguiente una vez que ya tenemos instalado y logueado este servicio en nuestro PC o en nuestro Mac y en los dispositivos móviles es empezar a dar de alta servicios no tiene ningún sentido que queramos invertir un poquito de tiempo en meter recetas sino le damos o autorizamos acceso sobre Dropbox Google Drive Gmail Instagram Facebook Twitter y todos los servicios que queremos interconectar ¿vale? os he dicho al principio que no os tendréis que preocupar porque recuerdo bueno hemos dado un webinar o incluso un módulo sobre temas de seguridad informática y hemos puesto muy el foco de que tenéis que procurar securizar correctamente vuestras plataformas y servicios por eso es importante que cuando estéis de alta con IPTT uséis una contraseña fuerte o que uséis vuestra contraseña o vuestro servicio de Google que debe tener una contraseña fuerte recordar con muchos caracteres mayúsculas minúsculas números y asteriscos y ese tipo de símbolos para que estén protegidos porque esto es una llave a muchos de nuestros servicios ¿de acuerdo? bueno lo siguiente es instalar recetas solamente tenéis que poner las palabras recetas IPTT en Google y os van a salir cientos de recetas porque es como un artículo que tiene mucho posicionamiento en los blogs tecnológicos entonces en páginas como hipertextual sataka sataka android apple esfera en cualquiera de esas páginas vais a encontrar como que de forma regular alguien te saca el típico artículo de las 10 recetas imprescindibles incluso ya no en general sino del marketing de las automatizaciones de documentos de la domótica que es una parte también donde IPTT Miguel Ángel seguro que lo tiene instalado es una herramienta muy potente ¿vale? por lo tanto dentro del buscador de la propia aplicación o en la plataforma búsquedas en Google en IPTT o incluso en los canales o subcanales de Reddit vamos a encontrar cientos de recetas ricas ya hechas y empaquetadas para que las instalemos os la recomiendo sobre todo muy al principio cuando queréis entender y comprender porque muy bien que yo lo explique no cobra sentido realmente hasta que vosotros y vosotras los usáis y veis que os ahorran cosas que tenéis en la cabeza que queréis que funcionen ¿vale? y mientras pues podéis ir instalando desinstalando recetas para ir viendo hacia donde os encambia ¿de acuerdo? ya después podemos ir un poquito configurando las recetas ahora vamos a ver algunas recetas efectivamente como dice Miguel Ángel pues lo usa para temas de domótica vamos a empezar por la receta más básica que yo siempre recomiendo hacer porque además nos permite asentar finalmente el concepto de automatización ¿vale? esta que aunque esté no esté en castellano se puede se puede traducir es básicamente un avisador de tiempo que funciona y se puede instalar en nuestra recetario de IFTTT una vez que instalemos la receta la receta nos va a pedir varias cosas y aquí ya volvemos a cuando hablamos que las automatizaciones a nuestras automatizaciones perdón a proporcionar la información ¿qué información tenemos que proporcionarle a esta receta? pues una muy sencilla primero la inclemencia si queremos un aviso de lluvia de nieve de que va a estar el tiempo despejado o que va a estar el tiempo encapotado o nublado ¿vale? entonces si a la receta nosotros le decimos que nos preocupa yo esta receta la uso mucho porque bueno pues por cosas de mi madre siempre le preocupa muchísimo que la ropa se le moje cuando está tendida y yo pues tengo un poco de obsesión lo admito que igual me lo tengo que hacer mirar con este tema entonces esta fue una de las primeras recetas que yo instalé ¿vale? que me vigile si mañana va a llover para recoger la noche anterior la ropa ¿vale? lo siguiente que nos faltaría obviamente es decirle cuál es nuestra ubicación en qué aspecto en qué lugar o sitio estamos tampoco hace falta ser muy concreto con que le digamos en qué provincia o en qué ciudad o en qué municipio vivimos es más que suficiente para que actúe ¿y cuál es la consecuencia? me va a enviar una notificación en forma de notificación de IFTTT o de correo electrónico yo la tengo puesta como correo electrónico ¿vale? para que me la envíe a las nueve y media de la noche ¿de acuerdo? entonces si no llueve si no hay previsión de lluvia para mañana yo no recibo ningún correo electrónico teóricamente se supone que va a haber un cambio del tiempo para el lunes incluso con tormenta pues seguramente mañana si la previsión del tiempo para el lunes sigue siendo de esa inclemencia voy a recibir un correo electrónico ¿vale? y todo esto pues puede parecer una receta que atiende a las manías que yo tengo heredas de mi madre pero pensar que por ejemplo saber si va a llover o no es algo que se está integrando en aplicaciones de calendario como Google o como Google como Fantastical que es la aplicación de gestión de eventos que yo uso porque si llueve pues normalmente significa que el tráfico va a empeorar ¿vale? o incluso si se trata de una actividad al aire libre pues es momento de cancelarla por lo tanto aquí ya empezamos a ver la potencia de fuego que tiene este tipo de cosas ¿vale? otro ejemplo de automatización esta automatización yo la trabajé muchísimo hace ya unos años cuando trabajé dando una formación y una consultoría de productividad con la FG UMA la FG UMA es la fundación que tiene aquí la UMA para temas de formación y ellos gestionaban por aquel entonces parte del equipo de soporte tecnológico de las distintas facultades y una de las cosas que tenía Amalia que era la técnico que llevaba a este equipo de informáticos es que bueno pues los informáticos de media son muy buena gente los queremos un montón pero a veces son un poquito desastrillos en su gestión entonces habían cogido la costumbre de que cada vez que tenían que ir a hacer un servicio que no sé además porque lo mandaban de dos en dos o de tres en tres pues cuando llegaban a la típica facultad de medicina pues la llamaban y decían Amalia que aquí que teníamos que hacer que se nos ha olvidado ¿vale? puede parecer paralógico pero era así y entonces ella pues se tenía se encontraba la dificultad de tener que gestionar un montón de informáticos que tenían que hacer visitas diarias a las facultades y tenían la costumbre de llamarla entonces se nos ocurrió esta receta instalada en los teléfonos Android que usaban los equipos para los teléfonos corporativos para que cuando entrara en un área directamente o automáticamente les enviara un mail con el parte de las incidencias que tenían que suplir que tenían que hacer también tenían una doble receta porque era la receta de entrada en un área y cuando salían de ese área se enviaba un correo automático para que Amalia supiera que ya se había terminado y ellos en ese correo electrónico cumplimentaban pues las cosas que habían hecho correctamente porque también otro problema que tenía es que después cuando llegaba el típico catedrático o catedrática decía oye pues han venido y no me han resuelto nada o no sé lo que han hecho porque ahora esto no me funciona entonces ya tenía el parte enviado automáticamente de las incidencias que efectivamente habían funcionado este desencadenante que es la ubicación vale es muy habitual usarlo el único inconveniente que tiene es un pequeño inconveniente que tiene es que supone que está funcionando en segundo plano nuestro dispositivo móvil y entonces hace que el consumo de batería no se dispare mucho pero se dispare un poquito vale vamos a decir que un 5% un 10% más de lo habitual si tenéis un teléfono móvil o una tablet con IFTTT instalada cuyo lanzamiento de las recetas depende de la ubicación considerar que este dispositivo va a consumir un poco más vale aquí tenéis por ejemplo también otras recetas estas funcionan sobre Android que son muy interesantes muy habituales para equipos comerciales vale un evento os he puesto ahí los códigos QR por si los queréis instalar el primero pone un recordatorio en Google Calendar con las llamadas que no hemos cogido para que lo típico si estamos en una reunión comercial nos han llamado 15.000 veces pues no hace un evento por cada una de las llamadas que hemos perdido en esa misma línea pues tenéis en comunicaciones otra opción que es un un Excel bueno una hoja de cálculo de las de las de Google donde se quedan almacenadas todas las llamadas entrantes que se realizan a un teléfono vale muy bueno por ejemplo pues si tenéis que gestionar una flota de comerciales y saber realmente pues las veces que nos llaman la gente que han atendido etcétera etcétera vale después a nivel documental pues tenemos herramientas que funcionan muy bien esta primera es una copia de seguridad de tus fotos en en la nube que yo se lo he estado a mi padre pues lo típico cuando empezó a bichar en temas de telefonía pues le compramos el típico teléfono Android con poca capacidad y en cuanto entró en tres grupos familiares pues el teléfono petó con fotos y vídeos de las movidas familiares ¿no? entonces le tenía esta receta en segundo plano para que automáticamente le borrara le hiciera una foto de la un backup de las fotos en Google Drive y y así pues le permitiera bueno pues no tener el teléfono saturado y preservar además sus fotografías ¿vale? en la misma línea pues copias de documentos en Google Drive de los correos que nos dieran ¿de acuerdo? esto serían algunas de las recetas que podríais directamente instalar con IFTTT puesto ya en vuestros dispositivos móviles vamos a dar una vuelta de tuerca y vamos a intentar que en esta hora de formación no solamente podáis instalar IFTTT y ser autónomos en la búsqueda e instalación de recetas sino incluso en hacer vuestro propio recetario y hacer vuestras propias recetas ricas ricas para que podáis bichear recordemos primero tenemos que decirle el trailer el canal de vigilancia la plataforma de vigilancia después tenemos que decirle qué va a vigilar en esa en esa plataforma y después sobre qué plataforma o servicio quiere actuar ¿vale? en este caso en esa imagen pues podéis ver una receta que lo que va enfocada por ejemplo es a preservar fotografías que subimos a Instagram en nuestra cuenta de Dropbox ¿vale? esta receta tiene tiempo porque ese logo de Instagram es un poquito antiguo muy bien bueno pues ¿cuál serían los pasos? pues muy sencillo nos vamos a crear le damos al primer más nos va a salir esta imagen que veis ahí que pone is this then that que es muy sencillo en el primero en el primero tenemos que indicarle el servicio a la plataforma de vigilancia cada plataforma de vigilancia tiene una serie de cosas por ejemplo esta sería una receta sobre Pinterest ¿vale? una herramienta que muchos de vosotros usáis y hay varias opciones ¿vale? que alguien haga un pin sobre una sobre un contenido sobre un fichero o que lo haga sobre un tablero ¿vale? entonces lo primero es indicar el canal de vigilancia y la variable que buscamos lo segundo es decir cuál es la consecuencia o qué actuación debe hacer en este caso lo que le vamos a permitir o lo que le vamos a hacer es que devuelva o me automatice guardar quien me ha dicho que le ha gustado ¿por qué? porque de esa manera genero un archivo de texto con la gente que me ha pineado las fotos y puedo hacer algo muy necesario y total y absolutamente imprescindible a largo plazo que es medir cuáles son los recursos o cuáles son los contenidos que generan más engagement más conexión con mi público ¿vale? y en vez de estar como un animal como un salvaje viendo en la red social en este caso en Pinterest pues oye en el último trimestre ¿cuántos ping he tenido? ¿quién me lo ha puesto? ¿quién no me ha puesto? bueno pues como un señor como un caballero como una señora abres tu documento de texto y te dice en el último trimestre en el último mes en la última semana qué contenido ha tenido más pineos y quién te ha pineado ese contenido entonces de repente puedes establecer una red de KPIs interesantísimos para controlar correctamente pues el engagement que tiene la gente con tu con tu servicio ¿vale? o con tus contenidos bueno para tener todo este proceso de revolución de las máquinas y que las máquinas nos ayuden ya habéis subido el primer peldaño sabéis lo que es una automatización habéis entendido o al menos porque no estáis comentando nada entiendo que eso significa que le estáis pillándole el truco ¿vale? que IF tiene recetas que podemos generar nuestras propias recetas ahora vamos a ver unas cuantas más pero antes de todo eso tendríamos que hacer un plan de despliegue que abarque y que mapee todos nuestros posibles servicios o servicios que son susceptibles de ser automatizados ¿vale? es decir no podemos simplemente ponernos a automatizar como locos ¿vale? porque está muy bien podemos friquear y podemos hacer cosas muy chulas pero lo realmente interesante es que podamos hacerlo de forma colaborativa con nuestra área de trabajo de nuestros compis o con nuestra empresa entera como es el caso que ya ha hecho en muchos casos Miguel Ángel ¿vale? lo primero es qué tareas personales recurrentes puedo automatizar después qué flujos colaborativos de trabajo son susceptibles de automatizar los personales también ¿vale? y después pues ya procesos transversales que podamos dinamizar a través de la automatización ¿vale? para ello yo lo que hago siempre que hago consultoría de automatización es usar un mapa ahí tenéis un código QR para descargar este mapa y con vuestra gente trabajar tranquilamente qué tareas recurrentes flujos personales o individuales y qué procesos son susceptibles de ser automatizados tanto dentro de la actividad diaria de la empresa como de fuera de esa manera ese plan de automatización es mucho más organizado es mucho más progresivo y nos puede llevar a conclusiones muy importantes como que podemos encontrar recetas que por unos céntimos de horas tenemos automatizados o que nos llevan a encontrar que esos servicios de automatización son muy complejos y debemos dejar para una faceta posterior ¿de acuerdo? muy bien por lo tanto en este análisis de implantación pues vamos a tener varias fases primero soluciones existentes versus los que tienen que ser desarrollos propios IFTT es una plataforma o Zapier que la vamos a ver ahora es una plataforma muy buena ¿vale? pero la automatización también se puede a pico y pala contratando un servicio informático y tenemos muchísimos informáticos muy buenos y muy buenas que nos pueden ayudar a automatizar nuestros servicios y claro eso ya dispara los tiempos de implantación los costes hay que darle una vuelta para ver cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios derivados del proceso de automatización no todo se puede automatizar bueno si todo se puede automatizar las cosas como son pero algunas cosas llevan mucho tiempo y ojo también dependen mucho de la filosofía corporativa del nivel de identificación de la peña o de la gente perdón y de hasta donde se quiere llevar ¿de acuerdo? vamos a ver algunos ejemplos de automatización temporarias con recetas que o yo he usado o implementado en alguno de nuestros clientes ¿vale? son recetas en el área del marketing de la gestión documental de las comunicaciones y de la productividad ¿vale? en marketing bueno pues IF es la herramienta por excelencia yo soy muy enemigo de decir que hay que estar en todas las plataformas en todas las redes pero si es cierto que cuando se lanza un producto lo hago mucho también con temas de emprendedores tú tienes que probar el agua el que os venda recetas mágicas en marketing os está mintiendo muchas veces en marketing lo que le funciona a una empresa a un producto a un servicio no funciona con el de al lado por lo tanto pues a mí me joroba tanto esos esos congresos de SEO de no sé qué señores que mañana el algoritmo de Google cambia y nos quedamos todos con caras de idiota ¿vale? por eso sobre todo cuando se lanza un servicio o se quiere amortizar o reducir los costes del mantenimiento de redes sociales es muy interesante automatizar ¿vale? yo tengo por ejemplo esta para hacer engagement con la gente que tengo en Twitter y cada vez esta que veis ahí de automatizar que cada vez que yo le dé un like en un vídeo en YouTube automáticamente eso me lo vuelca o me lo lanza a y o me lo indica en Twitter ¿vale? o podéis conectar Facebook con Twitter a largo plazo pensándolo bien y haciendo bien las cosas en marketing obviamente tenemos que ponerlo en manos de alguien que sepa pero mientras probamos el agua y sabemos si funciona pues nos puede servir mucho ¿vale? esta es una receta que yo uso y que tengo implementada ahora mismo ¿vale? nosotros usamos muchísimo Google Doc y Google Doc es una herramienta muy buena pero desde mi punto de vista un auténtico desastre a la hora de gestionar documentos y como los documentos tengan cierto tiempo a mí me al menos me da la sensación que no indexa bien la documentación y que se pierde por eso creé esta receta cada vez que se crea un documento nuevo en Google Doc a una carpeta que es Dropbox me pone un pequeño archivito de ese documento que cuando yo pincho en ese archivito que está en Dropbox automáticamente me abre el navegador y me lleva ese documento por lo tanto ese archivito yo lo tengo enlazado con mi aplicación de productividad y de gestión de proyectos y cada vez que se genera un documento tengo la la precaución de coger y coger ese archivito de HTML que me dice la URL de ese documento de Google Doc y lo preservo de esa manera cuando dentro de un año el cliente o dentro de seis meses cuando el proyecto termine me pregunte por esa documentación me es mucho más fácil recopilar la información que hay detrás ¿vale? después esta receta también es esta es la que gustó más en Málaga cuando dimos en presencia en el curso es la vigilancia de blogs o páginas web de la competencia o simplemente de páginas que os interesen ¿vale? son recetas que te mandan automáticamente por correo electrónico cuando alguien publica algo en una página web siempre que esta tenga un canal RSS ¿vale? yo lo tengo por ejemplo sobre MacStory que es una página web sobre temas de productividad y del iPad y lo tengo sobre el blog de Enrique Dance ¿vale? estas son dos recetas que yo tengo funcionando ahora mismo muchas veces no tengo tiempo de entrar en estas páginas web y cada vez que ellos publican algo recibo un correo electrónico y entonces ya no tengo que entrar como un animal a estas dos páginas sino que es mi correo electrónico el que se convierte en mi lector o mi indicador de lecturas incluso como veis ahí a la derecha se puede establecer un desencadenante no ya sobre una página web sino sobre una página web y sobre una palabra específica una keyword o una serie de keywords pones una coma las siguientes y de esa forma puedo estar vigilando a la competencia guiño guiño ¿vale? para que si en una página web me anuncia el lanzamiento de un producto y yo lo tengo y por ejemplo tengo la exclusiva pues lo pueda freír a denuncias porque lo está haciendo o simplemente por saber qué es lo que está haciendo la competencia en todo momento esta receta es muy muy sencillita es una receta que podéis encontrar en IfTT y a mí me ayuda mucho ¿vale? aquí tenemos por ejemplo una receta que yo uso con Ana Isabel ¿vale? nosotros usamos Todoist como herramienta de productividad y con el cliente con uno de nuestros clientes tenemos o usamos Trello ¿vale? entonces provoca muchos muchos errores cuando tenemos que gestionar productividad supeditada a varias herramientas ¿vale? entonces para evitar esto pues Ana Isabel me preguntó oye de esas recetas que tú haces ¿cuál hay? y yo ya dije pues mira cada vez que haya Berta sí alertas tipo Google ¿vale? son alertas tipo Google lo que pasa que a mí me gusta más la receta de If porque tengo cierta manía a Google ¿vale? y sobre la privacidad ¿de acuerdo? entonces no me gusta que Google sepa a quién estoy vigilando ¿vale? entiendo que If es un poco más discreto con eso bueno como decía esta receta lo que hace es una cosa muy sencilla cada vez que alguien del equipo cumplimenta una tarea en TodoEase creación de un contenido por ejemplo si este vídeo que estáis viendo aquí ahora mismo hay que subirlo al canal del cliente hay que hacer una producción esto se genera como una tarea pendiente para Frank que es un miembro del equipo de producción nuestro Frank lo va a ver en su TodoEase como una tarea colaborativa que se le ha asignado cuando él la termine aparte de que a Ana Isabel le llega un aviso de que ha terminado porque ella usa TodoEase directamente al cliente se genera una cart en el tablero compartido de Trello para que el cliente lo valide ¿vale? por lo tanto evitamos saber obtener porque muchas veces en las aplicaciones de productividad pues se ven las tareas que están pendientes pero no las completadas ¿vale? entonces evitamos que en la transición de tener que coexistir con dos sistemas de productividad y dos plataformas de productividad pues se hallan pérdidas y errores humanos y nos ayuda muchísimo ¿vale? y un poco como cierre pues no tenemos que pensar que de IFTT se puede vivir solamente se pueden lograr cosas muy potentes si pensamos en global ¿vale? el primer ejemplo de automatizaciones que tenéis en vuestros bolsillos o en vuestras casas pues son el que proporciona Google o el que proporciona Alexa o el que proporciona Siri o el que proporciona cualquiera de los asistentes digitales que tenéis en vuestras casas o en vuestros dispositivos por lo tanto le echaría una mano a usar por ejemplo yo con Alexa uso una una lista de de Todoist donde lanzo cosas Todoist es la aplicación de productividad que yo uso y está integrada con unas skills de Alexa ¿de acuerdo? entonces lo activo y puedo lanzar y guardar ahí recordatorios y citas con Google Assistant Siri ocurre lo mismo exactamente lo mismo también tenemos soluciones multiplataforma como Zapier donde yo tengo alguna apuesta por ahí ¿vale? que os enseñaré ahora y Tasker por ejemplo que es el equivalente a ShortCap que es la aplicación o Workflow la tipo Workflow ShortCap para iOS y Tasker para Android que son ya soluciones que funcionan sobre dispositivos móviles y que permiten hacer cosas muy interesantes como digo Alexa olvidaros de Cortana yo incluso me olvidaría también de Alexa porque la pobre no da para mucho ¿vale? me centraría en las posibilidades que os proporcionan los asistentes digitales tanto de Alexa como de Google ¿vale? si no perdonad si os he activado los vuestros yo es que el que tengo aquí lo tengo apagado porque me pasa sobre todo con los podcasts pero ya por previsión si hago un podcast o hago una emisión tengo el Alexa apagado ¿vale? pues si no si no lo salta vale perdón he dicho otra vez el nombre ¿de acuerdo? bueno bromas aparte estos asistentes digitales funcionan sobre todo muy bien hay todo un mercado conozco un par de desarrolladores que están trabajando con skills para el asistente digital de Amazon y es un campo de crecimiento de automatización muy bueno que además el único desencadenante es vuestra propia voz ¿vale? y ayuda muchísimo ¿de acuerdo? después tenemos Zapier aquí en la en la en la presentación os he puesto un pequeño vídeo de un experto en productividad que lo explica viendo lo que es y funciona muy bien pero como vamos ya a corto de tiempo no me quiero pasar de la hora os pongo un ejemplo de 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 receta que yo uso con con Zapier ¿vale? cuando me llega un correo electrónico con un adjunto con un asunto específico me lo sube a Dropbox y me lo crea como una tarea esto es lo esta receta yo la uso como parte de reducir la burocracia derivada de dar clases en el máster de recursos humanos que tenemos cuando terminamos las dos asignaturas le obligamos a los alumnos a hacer proyectos de implantación que nos tienen que entregar vía correo electrónico y yo les tengo dicho que en el asunto pongan proyecto de implantación y me lo adjunten como un pdf para que yo lo corrija en cada convocatorio tenemos unos 30 y tantos alumnos en la última tenemos 33 ¿vale? eso supone que de media yo tengo que revisar pues unos 7 u 8 10 12 porque tenemos varias varias convocatorias simultáneas pues tengo que repasar y además hay dos proyectos de implantación porque son dos asignaturas total es mucho correo electrónico con mucho pdf y me agobiaba tener que estar pendiente de que se me olvidara entonces es mucho más fácil para mí crear como he creado un proyecto en Todoist que se alimenta que se alimenta de esta automatización de Zapier que lo que hace es que cuando lee que me llega un correo electrónico con un asunto que es proyecto de implantación con un adjunto me lo lanza como una tarea dentro de ese proyecto de Todoist de manera que yo por la mañana cuando planifico mi revisión diaria que voy a hacer ese día sé los proyectos de implantación que tengo además lo tengo en un sitio muy cómodo en la tablet yo ya corrijo sobre la tablet los PDFs con anotaciones reenvío ese PDF por correo electrónico y eso me permite incluso que aunque esté en movilidad sin necesidad de un PC pueda corregir los trabajos de implantación de implementación de los chavales ¿de acuerdo? Tasker para Android atajos para IOS ScanBoot para gestión documental bueno pues son algunos de los ejemplos de plataformas y de app de automatizaciones que tenéis ¿de acuerdo? bueno pues yo ya por mí no queda nada más no sé si tenéis alguna duda o consulta ¿vale? son 63 minutitos ¿vale? por los minutitos que hemos perdido por el programa de audio pero yo creo que con esto más o menos nos sirve de introducción a qué es y qué nos sirven o para qué nos sirven las automatizaciones así que si no tenéis ninguna duda más yo creo que podemos dar por finalizado este webinar si tenéis dudas de verdad no ya solamente porque sea mi trabajo me gusta muchísimo el tema de las automatizaciones creo que es una forma muy buena de ahorrar tiempo y dinero y en estos tiempos difíciles que bueno nos acercan sino que ya tenemos las automatizaciones pueden ser un poderoso aliado en la sostenibilidad de nuestros negocios y de nuestras actividades ¿vale? así que si no tenéis ninguna duda más ya sabéis me tenéis en el grupo de whatsapp o por privado me mandáis un audio ¿de acuerdo? bueno buen fin de semana y a disfrutar un saludo un saludo un saludo Gracias.